Vamos a bailar Si existiera un modo feliz De jalear su cicatriz Con su entera humanidad Habría sufrimientos Hoy los habría de incurrir De pifiar y sonreír Nos vuelve a enseñar La belleza De su resiliencia Como su abismo hostil Y un lápiz su fusil Le supo dar exilio A cada noche está Más cerca de asfixiar Su martirio Todo su abismo hostil Y un lápiz su fusil Le supo dar exilio A cada noche está Más cerca de asfixiar Su martirio Con la persiana Medio cerrar O con sol A medio abrir Cuántos hostiles Que este abril En el ortoño llegue Esta noche quiere brindar Por la herida Y por la sal Más cerca de asfixiar Le supo dar exilio Todo su abismo hostil Todo su abismo hostil Y un lápiz su fusil Le supo dar exilio A cada noche está Más cerca de asfixiar Su martirio En el ortoño Más cerca de asfixiar En el ortoño Un saludo Gracias.